Catatina Catatina Esto es igual Laid me hace pedazos Mmmmm Uy, esto es menos Mmm, mejor No esta bien, pero esta mejor que lo que traiga Lo que no me gusta es que no tengo ningún drop de 2 Muy lento esto Que necesito A fuerza un drop de 2 Si no estoy en problemas Ah, ojalá Nunca vamos a caer en Dragonfire Uhhh ¿Qué es lo que está pasando? 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 Ya, lo que está pasando es que no hay despedida ¿Crees que no hay despedida? Eres uncajado Elpente ¿Se puede hacer que no hay despedida? En un trabajo de mazo ¿Se puede hacer que no hay despedida? Uy, este es el que se llega ого No, 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 no. Me gustó para la cerca, y fallo Pero... ¡Dragonguard! ¡Tienes lo que hacer! Tres y tres son seis, son diez... Todos estos no van a escalar, así que adiós... Siete... Seis son siete... Ocho, nueve... ¡Ey! Dragones... Sobrevive... ¡Dá, Vestas! ¡Dá, Vestas! ¡Dá, Vestas! Muérete... Por favor, muérete... Ok, pedo... Esto se llama muy largo el juego... Cinco, seis, siete... Este... Siete, seis, siete, ocho... Me falta amenaza, como sea... Este... Ok... no logramos, lo hicimos, lo hicimos, ok, sigamos adelante ¿verdad? no se ha trabado